Muy buenas, es un nuevo vídeo para vuestro canal. Vamos a aprender cómo hacer una llamada por cobrar de claro. Por supuesto, esto no va a ser para otro número claro. Bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es marcar el siguiente código, se llama Aterico258, y el número de la persona. Bueno, aquí te saldrá como una voz que diga, así como que diga, que ya te estábamos transmitiendo al servicio de llamada por cobrar de claro. Bueno, en mi caso no te pongo el audio porque en el rededor que yo estoy había mucha bulla y tuve que grabar el audio por aparte. Pero bueno, yo te confiero que esto te va a funcionar un 100%. Un 100% es totalmente seguro, así que lo puedes hacer con total tranquilidad. Te va a funcionar. Muy buenas, yo que no me quería demostrarte esto, así que espero que te haya gustado el vídeo. Y si te ha gustado, no olvides de darle like, suscribirte y adiós.